Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas? Estamos aqui con este nuevo video Si tienes alguna dificultad, algún problema con el whatsapp Simplemente dale un toque sostenido sobre el icono Te vas a la parte de información y te va a llevar a esta pantalla A esta pagina que estas viendo en este momento Y simplemente le vas a dar un toque donde dice forzar detención Le das un toque en aceptar para que se cierre la aplicación Y puedas iniciarla en el momento que tu quieras Simplemente le das un toque a la aplicación para que se abra nuevamente Y puedas recibir tus conversaciones No le vayas a dar eliminar, ni borrar caché, ni borrar datos Porque lo que vas a hacer es perder todas tus conversaciones Y vas a tener que iniciar tu sesión nuevamente Aquí, una vez que ya entres nuevamente a la aplicación Podrás enviar tus mensajes Si hay alguien que te haya mandado mensajes Comenzarás a recibirlos sin ningún problema o dificultad Te comento esto porque ya lleva un rato Que todos los servicios de la plataforma del señor Zuckerberg Ya están arriba Me refiero a Whatsapp, Instagram y Facebook Todos están unidos en una misma base de datos Entonces ya está todo arriba Todo online, todo el mundo es feliz Todo el mundo está tranquilo y contento Echándose un Whatsapp Bueno, pues nada más era para comentarte esto Ya que he recibido algunas preguntas Algunos comentarios preguntándome ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo mandar mensajes de Whatsapp? Bueno, pues esta es la solución Muy sencilla, muy práctica Si te gusta el video, dale like Suscríbete Nos vemos Nos vemos